Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la importancia del silencio para la salud mental. El silencio y el ruido forman parte de la vida desde siempre, pero a medida que el progreso ha ido evolucionando, el ruido ha ido incrementando tanto dentro como fuera de casa. Estar en silencio aporta resultados positivos en nuestra vida. A nivel emocional nos aporta paz, tranquilidad y calma. A nivel cognitivo facilita y estimula la atención, la concentración, el pensamiento y la escucha. A nivel social nos ayuda a desconectar del ruido que nos envuelve y que a veces nos manipula. Y a nivel espiritual nos ayuda a conectar de otra manera con nuestro mundo interior, con el mundo exterior y con las relaciones con los demás. No es fácil conseguir practicar el silencio en la sociedad que vivimos. A nivel individual requiere atención, esfuerzo, voluntad, entrenamiento, constancia, perseverancia. Precisa un tiempo que nos parece que no tenemos. Exige valentía para vernos cara a cara con nosotros mismos. Pero el silencio es necesario. Es necesario para nuestro interior, para pensar, para concentrarnos mejor, para escuchar con atención, para entender, para proporcionarnos paz mental. Y es necesario para abrirnos, para comunicarnos con nuestro corazón y con el mundo. Es necesario educar a las personas a practicarlo desde niños, durante la adolescencia en la vida adulta. Por todos los beneficios que nos aporta, desde la psicología, la pedagogía y la espiritualidad, se afirma que estos beneficios están relacionados con el aprendizaje, la atención, el respeto, la paciencia, el autocontrol y por supuesto nos lleva a la plenitud.